¡Suscríbete! Que no es lo mismo que quédate y ya veremos, quédate y ya veremos, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va, tampoco quedarse es igual que parar. Será que ni somos, ni estamos, ni nos pensamos que dar, pero es distinto conformarse o pelear, no es lo mismo, no es lo mismo arte, cantar, no es lo mismo ser justo que es que junto te vas, verás, no es lo mismo tú que otra te daré. Que sepa que hay gente que trata de confundirnos, pero tenemos corazón que no es igual, lo sentimos, pero es lo mismo ser que a lo mejor me lo merezco, bueno, pero vivo no deja de tu cuerpo, ni lo que opinen de nosotros. Pero ves que vale, todo es que no es lo mismo ser que vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero lo no la vendemos fuerte, ni lo que opinen de nosotros. Pero ves que no es lo mismo ser que no se trata del lado que quieras estar, estar de un lado, o echarle a un lado, verás, no sé cómo decirte. No es lo mismo vivir en lo más peligroso que tiene la vida Que digan por televisión que suelta un corazón que no es igual que peligroso No es lo mismo basta bajar, ni es lo mismo decir, olvidar, imponer o matar Manos blancas, manos blancas, verás, no es lo mismo No es lo mismo que tiene más ganas, no sé si te explico Y nadie quiere ser igual que más te da, no es lo único No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Bueno No es lo mismo 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 La desilusión 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 La desilusión